¡Tamo en vivo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tamo en vivo, mi amigo, mi amiga! El Halo Heroes del mes de septiembre de 2020, el Samurai de Oscuridad, sigue. Así mismito, me sorprende, no porque sea un monstruo ¡Wow! roto, porque no es roto. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra de roto, no es un monstruo roto. Vamos a ver qué realmente hace este Samurai de Oscuridad, que me sorprendió. No pensé que lo fueran a dar en estos momentos, pero obviamente creo que había mejores opciones ahí. Así que vamos a analizarlo. Yo personalmente no tenía el Samurai de Oscuridad. A muchos les gusta cómo se ve, sigue en su parte visual, en su semiótica como tal. Nada, en su primer ataque, él disminuye la defensa por dos turnos. Tiene un 50% de probabilidad, y esta habilidad tiene lo que es un 20% de probabilidad de activar lo que es su ulti. ¿Está bien? La que es la espada Supremo. Y la probabilidad de activación aumenta un 10% adicional si tú activas un golpe crítico. ¿Qué quiere decir esto? El rompe defensa. Tiene ese 50%, esto puede subir un 75%. No está mal, una habilidad primera que es romper defensa, está interesante. Así que, esta es la ulti de él, que es esta espada que está acá. Recuerda, tiene un 20%, si das crítico, tienes un 30%. Un chance de activar. Por eso él va a tener como un chill que se activa, y ahí sería algo interesante. Vamos entonces de nuevo con la segunda. Esta es la que él va a atacar dos veces al enemigo, y va a infligir lo que son contadores, lo que son daños continuos. Esta habilidad tiene lo que es un 30% para activar la ulti, que está acá, la espada Suprema Skywolf. Y tiene un 20% más adicional si logra golpe crítico. 50, de 30 a 50, como vemos ahí. Ahora, ¿qué hace su tercera habilidad? Es un ataque AOE, ¿qué quiere decir AOE? Que ataca a todos los enemigos. O sea, y los va a atacar dos veces. Y cada ataque que inflige tiene un 25% más, un daño adicional. Si el enemigo está bajo efectos dañinos. E inflige 30% más de daño si el objetivo es un atributo de luz. ¿Qué quiere decir esto? Siguen o los dan. Por una cosa, la crista de la justicia. El dungeon de luz. No está mal. Tiene un 70% de posibilidades de activar la espada Suprema. Y tiene 30% adicional si consigue el golpe crítico. Entonces, si es un monstruo que realmente nosotros queríamos. Quizás algunos sí, quizás otros no. En lo personal no voy a decir que es un monstruo totalmente malo. Realmente hay que decir una cosa. Y voy a hacer un paréntesis. Los samuráis. La familia de los samuráis realmente puede ser aún mejor. Los artefactos. Veo que quizás muchos artefactos pueden ser quizás para los samuráis. Antes de determinar si es realmente bueno o es malo. Lo que yo considero que la familia de los samuráis aún necesita algo mejor. Primero, se ven espectaculares. Y pueden llegar a ser algo más porque tienen 4 ataques. Vamos a ver las estadísticas del base. Ya siendo un monstruo 6 estrellas a nivel 40. 8.730. La vida muy mala. Muy bajita. Es un monstruo ataque ok. Pero tiene un ataque de los más altos en el juego. Siendo un nat forward. 911. Eso es muy bueno. La defensa por el piso. 483. Bastante por el piso. La velocidad es de 105. Veamos sus escalados. El primero. Él va a hacer todo por ataque. El primer es de 400. Ojo. Para hacer un primero no está nada mal el escalado. Para hacer el primero. Y es un solo hit. 400. No lo veo tan mal. El segundo es 270 por 2. Y el tercero 220 por 2. Realmente el segundo y el tercero. Pues yo no los veo la gran cosa. La realidad del asunto. Quizás el Dark Slash. Ese tercer skill. Realmente la cortada oscura. Es como se llama en español. Realmente puede ser interesante. Puede ser interesante con la crispe de la justicia. Tendremos que ver si realmente va a ser un palo para los palitos. Para ver como a usted le gusta. La ulti. Ulti. Que es el cuarto ataque. Tiene 580. Está bien. Y ese escudo. Porque tenemos que hablar acerca de esa habilidad. Antes de mostrarle esto acá. Recordamos que el escudo es bien importante en esa habilidad. Porque esa habilidad es la que. La cuarta. Ataca a todos los enemigos con una habilidad secreta. Que inflige daño sustancial. Que ignora todos los efectos benéficos. Que reducen daño infligido. Esta espada que está aquí. Es interesante. Porque monstruos que tenga. El anticrítico hasta de vigor. El chill. Todo eso lo va a ignorar. Y el genera un escudo que es proporcionado a tu nivel. Y que dura durante un turno. Realmente. Esto es muy interesante. En el. Especialmente a los jugadores que le gusta jugar ataque. Yo no puedo decir que este monstruo es roto. No puedo decir que este monstruo está brutal. Pero es un monstruo que se me hace interesante. ¿Por qué se me hace interesante? Porque es un monstruo que con sus escalados. Especialmente ese primero. Y ese. Este. El puñal. Y la espada suprema de Sky Wolf. Se me hacen interesantes. Ya este pues. Habría que verlo en la Crystal Autism. Para pasar más rápido. Las partes de. De los miniboss. Y ya al llegar el boss. Pues ahí quizás va a ser diferente. Pero lo noto interesante. Hay cosas que pudieron dar mejor. En este Halo Fear. Claro. Hay cosas que pudieron dar mejor. Pero veo. Un monstruo interesante. Veo un monstruo que. Tenemos que probarlo. Con monstruos que rompan defensa. Él. Puede ser un monstruo que sea. Violent. Blade. Ejemplo. Ataque. Daño crítico. Ataque con buen susto de velocidad. Que por lo menos llega a sus 80. 90. Un monstruo que en Guild Wars. Quizás. En forma de ataque. En la Sin Battle. Podría resultar con un Gemini. Y él. Realmente sería. Muy pero que muy bueno. Contra la Fran. Contra las Lowry. Si es que se las encuentran. Eso realmente puede bregar. Ahí en ataque. Realmente. Si me dijeran a Mikachu. Cuánta puntación tú le das a Sigue. Yo le voy a dar. Por lo menos en este Halo Fear. Aunque no los hayan dado. Le voy a dar un 7. Lo voy a pasar y lo voy a probar. No lo voy a dar un 10. Porque es un monstruo que. Sus estadísticas bases. Solamente el ataque. Es lo más interesante. Y es un monstruo que. Lo encuentro interesante. Y puede funcionar. Si me preguntan a Mikachu. Tienes que subirlo. Yo siempre digo una cosa. Siempre guarda uno de estos Samurai. Siempre guarda. Pero si hay que subirlo necesariamente. Al menos que tú tengas una carpeta de monstruos impresionante. Ahí su. ¿Verdad? Súbelo. Un jugador early game. Primero textea. Ve. Mira a ver cómo está el meta. Y mira a ver si la gente lo está usando. No lo suban. Ahí es rápido. Porque hay mejores cosas para mí. Para farmear. En la actualidad. Que el ojo. Puede ser un monstruo bastante interesante. Por el momento. Aprueben este Halo Fear. Claro que sí. Quizás algunos le van a decir. Que es malo. Que pudieron dar otras cosas mejor. Ojo. Pudieron dar otras cosas más. No creo que sea malo. 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 Creo que es interesante. Creo que tiene posibilidad. Como que. Estamos en vivo. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye 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 bye. Gracias.